Mueve la morena Si la muchacha te empuja y tú le dices por qué Lo que quiero es mamacita pegarme un poquito a usted Atropella eso en una loseta, es mejor bailarlo sin el darte vueltas En los tiempos de mi abuela lo bailaba despegado Ahora es con todo el pecho y tiene que ser apretado Pegando el pecho, pegando el pecho, pegando el pecho mamita bailando Pegando el pecho, pegando el pecho, pegando el pecho Pegando el pecho, pegando el pecho mamita bailando pegando el pecho A que estos abelardos no entienden razones, que se sientan Vamos ahí Cuando uno está enamorado se pone medio contento Cuando uno está enamorado se pone medio contento Pero cuando está bailando lo que quieres pega el pecho Pero cuando está bailando lo que quieres pega el pecho Si la muchacha te empuja y tú le dices por qué Si la muchacha te empuja y tú le dices por qué Lo que quiero es mamacita pegarme un poquito a usted Lo que quiero es mamacita pegarme un poquito a usted Atorpella a esto en una loseta Tiene por bailarlo sin yo darte vueltas En los tiempos de mi abuela lo bailaban despegado Ahora es con todo el pecho y tiene que ser apretado Pegando el pecho, pegando el pecho, pegando el pecho Pegando el pecho, pegando el pecho, pegando el pecho Mamita bailando pegando el pecho Pegando el pecho, pegando el pecho, pegando el pecho Atorpella a esto en un bloceta Tiene por bailar lo que yo lo darte vueltas En los tiempos de mi abuela los bailaban despegado Ahora es con todo el pecho y tiene que ser apretado Pegando el pecho, pegando el pecho Pegando el pecho mamita bailando pegando el pecho